Tres Vamos a trabajar en la educación física Feliz día de niños ¡Suscríbete al canal! 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 5, listo ahora vamos a pisar 1, 2, 3 aquí es donde se va a empezar a realizar el circuito el primer ejercicio va a realizarlo con un un botecito de agua lleno en sobre su cabeza y va a intentar pasar todo el circuito sin que se le caiga el agua o la mayor parte del agua el chiste o el término es de que al finalizar quede con agua el botecito que tiene de esas secas que levantan los pies ahora tengo que pasar por los obstáculos agachándose agachándose por arriba en este caso si el niño vemos que batalla con poniéndose en la cabeza podemos darle la opción que se lo ponga en la espalda en la pancita que lo vaya trasladando como como él pueda ahora hay pancita para atrás agachate dale, tienes que ir pasando no 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 avanza le y aquí estamos trabajando el traslado izquierda derecho un pie con cada aro y luego vamos a ir arriba y abajo como era y y y y y y y ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Eso! ¡Eso! ¡Sigue! ¿Ese era como? ¿En la? ¡Saltos! ¡Eso! ¡Hora ese! ¡Está echando! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Y la vibora! ¡Excelente! Una vez que ya pasó el circuito una o dos o tres veces vamos a cambiarle el vasito por uno de unicel o alguna regaderita que le podamos hacer abajo unos agujeritos al vaso, esto con el objetivo de que él se empiece a mojar cada vez más y tiene que ir pasando el mismo circuito pero ahora con el vaso pues obviamente se va a estar mojando, es una experiencia agradable y grata para él. Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Muyúdame! ¡Ya está ensane! ¡Puérame por qué la dañata la corte de aquí! ¡Te salvaste! ¡Síguele, síguele! ¡La panza no es piso! 不要 la panza ¡Para la panza no es piso! la paz en la tiza la paz en la paz 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 la paz en la paz